En Bolivia, profesores de primaria y secundaria se capacitan para impartir clases en tres idiomas español, una lengua originaria como aymara, quechua o guaraní y uno extranjero que puede ser inglés, francés o portugués Este proyecto arrancó con el presente ciclo escolar pero las autoridades reconocen que llevará mucho tiempo De los 138 mil educadores cuya lengua materna no es el español 45 mil reciben clases especiales para mejorar el conocimiento de su lengua materna En Costa Rica se busca rescatar la lengua brunca En abril arranca el taller que impartirán Benito Díaz, Celedina Maroto y Nemesio González de la Comunidad Boruca quienes enseñarán su idioma materno a otros vecinos de 12 años en adelante Esto con el apoyo del programa Becas Taller de la Dirección de Cultura El Ministerio de Educación de Guatemala lanzó los programas Maletín Didáctico y Física Fundamental dirigidos a los profesores de bachillerato que participarán como docentes en la nueva carrera técnica en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, Música, Física y Productividad para el Hogar En la sede inglesa del Instituto Europeo de Bioinformática se transcribió al lenguaje del ADN, un megabyte de datos que entre otra información incluía sonetos de Shakespeare Después la transcripción fue convertida en moléculas de ADN en un laboratorio de California y la enviaron por mail a los científicos europeos quienes pudieron leerla en su computadora tal y como la transcribieron Mauricio Mejía nos presenta una galería de pugilistas para contarnos la historia del boxeo mexicano desde el RIN literario Es una forma de jugar o sea, me puse a jugar con la literatura para construir personajes y tratar de rescatar mediante la literatura deportiva con muchos recursos con, digamos, muchos ejercicios muchos ramos de sombra por llamarlos de alguna manera entre la literatura y el boxeo y rescatar al héroe y rescatar al campeón Traté de juntar a los que son indiscutiblemente ídolos y campeones del boxeo mexicano las figuras que nos han dado tanto para digamos, cohesionar a México a través de la oquedad del cuadrilátero como lo llamaba Fogner Si pudiéramos encontrar la sustancia mexicana la encontraremos en lo que pasa dentro del boxeo y eso está también un poco relatado en el libro Yo propongo que el ratón funda la Ciudad de México o sea, realmente es el primer hombre que triunfa el primer hombre que a través del deporte logra darle una identidad colectiva a la capital de la República Mexicana que las nuevas generaciones sepan que hubo un personaje que cautivó un país que se llamó Rodolfo El Chango Casanova que hubo un personaje que silenció a la ciudad como el ratón Macías y que hubo un personaje que le vino a dar una jiribilla a la deporcilla clásica picardía mexicana como es Rubén el Púaz Olivares El mexicano todos los días tiene un combate contra sí mismo El mexicano es un permanente combate entre las cuerdas Yo creo que por eso nos vemos también representados como boxeador Desde 1999 se celebra cada 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía instituido por la UNESCO para difundir los idiomas a través de esta Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca El puema se abre Estos muertos son niños señalando las palabras Estos muertos son niños Óyeme como quien oye llover Ni atenta ni distraída Pasos leves llovizna Agua que es aire Aire que es tiempo Hemos llegado al final del programa y los invitamos a que nos sigan por las redes sociales que aparecen en pantalla Escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx Queremos conocer su opinión Agradecemos su preferencia y los esperamos en la siguiente emisión de Horizonte Latinoamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!